Las paredes de mi cuarto están negras, descolchadas La comida de mi plato está podrida y arrugada Los pepines que a mis dedos de por vida están pegados El batería nos traga, la mierda acumulada, rebosado Guau, su piedad, guau, su piedad Guau, su piedad, guau, su piedad Guau, su piedad, guau, su piedad Tengo ratas, son tan grandes como yo. Guau, tu piedad. Guau, tu piedad. Guau, tu piedad. Guau, tu piedad. Guau, tu piedad.